Hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Mariana y estás en Un Poquito de Catar. Aquí comenzamos. Hoy te voy a presentar un tema súper divertido y es que ¿no te has preguntado cómo se ha comportado la afición mexicana en el Mundial de Catar? Déjame decirte que el 20 de noviembre, después de la inauguración, la afición mexicana salió a las calles de Catar. ¿Y qué crees? Organizaron un baile. Sí, se pusieron a bailar payaso de rodeo. Y es que la canción mexicana es tan popular que la llevaron a las calles de Catar. Y no fue el único día, porque el 21 de noviembre volvieron a repetir la hazaña. Aquí te muestro algunos videos. Los mexicanos siguieron dando de qué hablar en los siguientes días en las calles Catar. Sobre todo porque organizaron ahora el baile del tucanazo, canción norteña de los tucanes de Tijuana. A los aficionados se les vio con sombreros mexicanos, sombreros de mariachi y por supuesto la playera de la selección. Vamos a ver estas imágenes. Chequen el siguiente TikTok. Se grabó en el metro de Catar y se observa a un mexicano colocándole un sombrero a un catarí. Estos no son los únicos videos y es que vean a estos dos mexicanos que llevan en su espalda las famosas bocinas del metro de la Ciudad de México. Y las risas aún no paran. Checa muy bien el siguiente video. Ponle mucha atención. Y es que mira, hay una fiesta mexicana, pero ¿ya viste bien ahí al fondo? Está una botarga del Dr. Simi. El video más reciente es de un mexicano que vestido de catarí prohíbe a unos argentinos tomarse fotos de este momento. Allá, ya fuimos. Déjame. No, no, no. Solo mexicanos. Y no podía faltar este último, donde observamos a unos mexicanos utilizando unas botargas montando a caballo en las calles cataríes. Es evidente que los mexicanos siempre pondrán el humor y el buen ambiente en las justas deportivas. ¿Qué video te gustó más? ¿Cuál te hizo reír? Déjame tus comentarios. Yo soy Mariana y esto fue Un Poquito de Catar. Nos vemos en la próxima.